Ingresos por Juegos al Azar Las ganancias derivadas en los Juegos al Azar, apuestas, loterías, se incluyen en los ingresos brutos. El impuesto sobre la renta se tiene a una tasa fija del 24% para ciertos tipos de ganancias de Juegos al Azar. El informe de las ganancias del formulario W2G es cuando usted ha ido al casino. Las ganancias no deducidas por apuestas son de $1,200 o más de juego de bingo o máquinas tragamonedas. Muchas gracias. Cada día usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario.